Túmbate el rollo por favor Somos el proyecto entre los metropolitanos y tu alimenta a los marranos Por lo visto, dos bigotas y sombrero, yo ya no entro en tu currículum, tu carro está muy perro No te miras nada mal con ese troco de helano, la risa del superdurí, se rasla para el rancho Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando a los barcos de palito en el arroyo Y que no piensa regresar mi padre, ya se están muriendo, me reclaman que no has vuelto y que te has olvidado de ellos No tiene caso discutir, este es mi mundo, hay días venidos, ya las épocas cambiaron Ya no somos unos niños Siempre te mando, güey, que tengas ganas de triunfar Yo no lo miro nada mal, pero a tu gente lo olvidaste, por un mundo falso y gacho Me encontré tu resortera, tus canicas, tus guaraches, tus tierras de raguaje Ya no seas tan sentimental, mejor te invito a celebrar Tú necesitas un relax, con una buena nalga se te olvida el rancho No estaría mal Si vas y gallinas, ni las moscas se te arriman, te empolvaro mucho menos Yo en el rancho, soy feliz con mis viejitos Y tú vas a terminar, bien desmadroso y drogalito Chales, chales, carnalito Tengo suerte, mucha suerte Siempre cumple con lo dicho La divina santa muerte Y ahora resulta que una escultura de yeso Una capa sobre huesos Te trae loco y bien pendejo Nada de eso No te avergüenzas, ve nomás En estas fachas que te encuentro Se te ve lo del mar Suéste en los lentes, no te miento Mejor disfruta la ciudad Junto con todos tus paisajes Deje a un lado los rincores Para que hacemos coraje ¿Qué coraje vamos a hacer, güey? Somos carnales Pero un paro, güey Vístete bien, que no te voy a decir mi papá, güey ¿Un paro? Yo estoy a la moda, güey Ahí quedamos, carnal Larry Hernández Y compro el comandero A cien, viejo Hermano comandero Ya se la sabe, viejo No te avergüenzas, no te voy a decir mi papá No te avergüenzas, no te voy a decir mi papá No te avergüenzas, no te voy a decir mi papá No te avergüenzas, no te avergüenzas